B y hepatitis C en carcinoma hepatocelular. ¿Cuál es la patogénesis? Pues va a tener mucho que ver al igual que el licobiter, la inflamación crónica, ¿verdad? Y el rol que tienen las citoquinas en el desarrollo de la fibrosis y la proliferación celular. Aquí tenemos algo muy importante que es la integración del DNA del virus de hepatitis B en el DNA de la célula huésped, ¿verdad? Lo que va a promover obviamente la expresión de genes de crecimiento y de diferenciación, pero también no solo la integración sino que hay un efecto directo de las mismas proteínas del hepatitis B, específicamente la proteína de superficie en sus tamaños más grandes, cuando es pre-S2 o S el gen X, que es el complejo de transcripción replicación que utiliza el virus de la hepatitis B y la proteína de empalme que no está muy bien realmente descrita, pero que sí en el estudio se ha visto anticuerpos contra la proteína del palme en el palme y que sí tiene cierta influencia sobre la carcinogénesis. Estas proteínas, pues aparte de la integración en el tejido infectado, pues van a tener un rol en el crecimiento celular y también en la apoptosis. Entonces, ¿qué pasa con el DNA que está libre inicialmente en el virus? Que se recuerdan que entra por endocitosis dependiente de clatrina a la célula. Luego de eso, pues entra por medio, o sea de unos poros al nivel del núcleo. Y luego de eso, pues ya se cierra el ADN covalente cerrado pero circular covalente cerrado y pues luego de eso, pues se puede o no integrar. El que no se, el que se integre no es una condición sine qua non para producir, para producir inflamación crónica y carcinoma hepatocelular. Lo que sí es cierto es de que podemos ver, podríamos decir, ¿verdad? Que aunque que sí produce carcinoma hepatocelular en los pacientes, aunque no se integre, pero usualmente va a ser, tendría que desarrollar cirrosis, mientras que integrado puede ser que el paciente no desarrolle cirrosis e igual produzca cáncer. Y esto es porque al integrarse, pues la replicación continua, pues va a crear errores, ¿verdad? En la, en la transcripción y una replicación y en la transcripción y por lo tanto genera, pues un agotamiento de, de los telómeros y un agotamiento y una transposición también de los, de los cromosomas y esto pues genera, pues bueno, daño oxidativo y prolifera, y mayor proliferación. Son múltiples los, los targets o las dianas que, que puede tener el, la integración del DNA del virus del hepatitis B, pero tampoco vamos a describir cada, cada uno de ellos. Lo que sí es que vamos a, el receptor de fosfatilinositol, que es de, que lo que es uno de los más frecuentes y que está encargado de la señalización que existe en el retículo endoplásmico y la mitocondria. Es el contacto, que se, que se, ese contacto retículo endoplásmico mitocondria que, que hemos escuchado, pues depende del calcio, ¿no? Y el, y el tener una alteración en esto, pues crea mayor estrés oxidativo y mayor permeabilidad de la mitocondria con mayor salida de citocromo C y entonces la respuesta celular es producir agentes antioxidantes. Y el agente antioxidante, ¿qué va a pasar? Pues porque va a bloquear vías de señalización que lo que al final va a, a, a producir va a ser otra vez activación del factor nuclear KB y nuevamente, pues todo el, el aumento de la proliferación celular y, eh, va a haber, pues también, el otro target importante, pues es el de la, el del telómero o las telomerasas que se van a agotar, ¿verdad? Que dejan de crecer, se agotan y, pues, hay un daño específico sobre toda la, eh, codificación y, por último, pues, la, eh, traducción de los genes en proteínas. Eh, hablando específicamente de las proteínas del virus, pues, tenemos al, al, al complejo de transcripción, eh, replicación, que es la proteína, eh, la proteína X, que va, como vemos, pues, tiene efectos, eh, múltiples, ¿no? Tanto sobre el proteosoma, que habíamos hablado anteriormente, hay una admisión del marcaje de la oniquitina, eh, va a haber una alteración en la meustasis del calcio, alteraciones, básicamente, en los elementos dependientes del cis, lo que es básicamente oncogénico, activación de la transcripción, y, pues, al final, pues, daño oxidativo de, eh, de la, de la mitocondria, ¿no? Este gen, eh, eh, en, en, esta proteína X, ¿verdad? O el gen que la codifica, pues, eh, va, al principio, pues, va a ser una, eh, una transcripción y luego una traducción normal, pero el problema es de que se va, de, de, se crean múltiples errores y se va a lesionar el C terminal que codifica a la proteína X, y, entonces, lo que pasa acá es de que, pues, eh, se va a parar todo el ciclo celular y también va a parar la apoptosis y, por lo tanto, pues, esto describe la capacidad de transformación que tiene, eh, la proteína X. Y hablamos de la proteína de empalme, ¿verdad? Que tiene sus propios efectos sobre que hay una inducción de la apoptosis y el bloqueo del ciclo celular in vitro, va a modular también la vía de señalización del factor, eh, transformador del crecimiento beta, y el, y vamos a encontrar anticuerpos para la proteína de empalme en los cuarenta y el cuarenta y cinco por ciento de los casos, pues, todo esto igual va a aumentar la fibrosis hepática. No solo la, la infección activa por la, por el virus de hepatitis B, eh, aumenta el riesgo de cáncer, sino que, eh, sabemos que tras la infección puede haber una declinación progresiva de la replicación del virus, eh, o bien puede haber mutaciones del gen que codifica el antígeno de superficie, ¿ok? Y también, eh, factores, eh, ambientales, ¿verdad? Pero igual, eh, puede haber igual infección oculta, que esto es cuando podemos observar, por ejemplo, un, eh, anticuerpo o anticore, eh, positivo, aunque no tengamos anticuerpo de superficie positivo o antígeno de superficie, eh, eh, positivo. Inicialmente, pues, no era controversial, realmente tenía algún efecto sobre, eh, eh, la incidencia de, de calcinoma patocelular, pero, eh, ahora sí se ha demostrado, pues, que hay un antígeno, una activación del, del, del gen cis, tras la expresión de la proteína X, y, eh, y el, y básicamente, aunque sea una infección oculta, el mecanismo patogénico va a ser idéntico como que el paciente tuviera, pues, antígeno de, eh, superficie, eh, positivo. Y entonces, vemos acá, en este estudio de Kumar y, y colaboradores, eh, que ya tiene tiempecito de ser publicado, eh, cómo aumenta, eh, realmente el riesgo, ¿verdad? De los, en los, en los pacientes que, eh, pues, tienen, eh, tanto antígeno de superficie, eh, positivo, como anticuerpo positivo, pero hay algunos que suelen tener anticuerpo positivo, y eso no significa que no aumenten el riesgo de una menor forma, pero sí, igual, el tener, tener una infección que probablemente sea oculta, aunque habría que, lo vamos a ver luego, porque tienen que tener anticuerpo core positivo, aumenta el riesgo. Eh, lo que no pasa tanto con el virus de la hepatitis C, ¿verdad? Que el hecho de que tengamos RNA, eh, eh, negativo, y aunque tengamos anticuerpos positivos, pues, no aumenta el riesgo, pero más que todo, en los pacientes cirróticos, que lo vemos, que lo podemos ver acá, o sea, en los pacientes no cirróticos. Entonces, el hecho de dar tratamiento antiviral directo, en el caso de, eh, el virus de la hepatitis C, en pacientes, eh, no, no cirróticos, pues, estamos evitando también el riesgo de carcinoma hepatocelular. De hecho, sabemos que tiene múltiples, eh, eh, efectos, beneficiosos el poder dar el tratamiento antiviral de acción directa de entrada, independientemente del FIRO SCAN, de cuánto tenga EF, es decir, antes, si se lo leyeron en días anteriores, pues, hace varios años, eh, se te daba tratamiento para hepatitis C en pacientes que tenían F3 para arriba, pero actualmente se sabe que el tratamiento temprano, pues, también nos va a prevenir la incidencia de, eh, hepatocarcinoma, ¿ok? Y, eh, bueno, en este, que es un estudio ya más reciente, en el 2015, pues, evalúan realmente el rol que tiene, pues, la infección oculta por virus de hepatitis B en, en los pacientes que están coinfectados con virus de hepatitis C. Realmente no hace mayor estadística el estudio, ¿no? Nada más nos describe los, los estudios que evalúan cuando encontraron, eh, pues, DNA ya sea acérico o en tejido hepático, eh, de virus de hepatitis B, eh, que, eh, una, que podría ser muy bien, y lo describe el estudio, que pudiéramos encontrar, nada más anticuerpo, eh, del core positivo, y en los pacientes que ya tienen hepatotaxinoma. Entonces, si bien es cierto, no en todo se cumple la regla, pero si hay una mayor, eh, si vemos acá, pues, hay una diferencia estadística, no podemos decir riesgo porque no lo evaluaron, pero sí hay una diferencia, ¿verdad?, entre los que tenían infección oculta por virus de hepatitis B en los pacientes con hepatotaxinoma versus los, eh, que no tenían infección oculta, usualmente, pues, es mayor, ¿no? Y, eh, lo vamos a, 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 eh, a ver en este, en este estudio donde yokusaka, eh, que es realmente antes del 2003, donde, pues, evalúa la incidencia del, del casinoma hepatocelular dependiendo del estado del anticuerpo contra el core, o, y del antígeno de super, del anticuerpo de superficie, anticuerpo contra el antígeno de superficie, y el mayor riesgo, obviamente, si, eh, de forma interesante, es aquel que tiene el core positivo, pero tiene el anticuerpo de superficie negativo, y vamos viendo que pareciera que el anticuerpo de superficie, eh, a, pues, aunque tenga el, el core, eh, positivo, pues, igual tiene menos riesgo, de, de, eh, menos incidencia de ravecasinoma hepatocelular en este caso, y obviamente, pues, el menor va a ser aquel que, 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 que tiene, pues, anticuerpo de superficie positivo y el core negativo. Entonces, esto nos da una idea de que, eh, los pacientes con hepatitis C, pues, eh, si no tienen, no están vacunados todavía con hepatitis B, deberían ser vacunados, y también nos da, eh, una posible, eh, un, el posible beneficio de vacunar, que de hecho la, la, eh, la asociación americana de gastroenterología se lo define, la ITSA también, deberíamos de vacunar a los pacientes que, aunque tengan core, eh, positivo, y no tengan otra evidencia, específicamente en los inmunosupresos, más que todo, en los, en los, en los pacientes que, que, por ejemplo, con VIH, o los pacientes que van a ir a quimioterapia, y, eh, también, ojo, en estos pacientes con, yo sé que no es el tema en cuestión al cáncer, pero los que tengan core positivo, pues, de, si van a quimioterapia, específicamente, eh, de terapia anticelular, o anti-CB20, por ejemplo, deberían de recibir profilaxis con tenofovir, eh, para la, eh, una posible reactivación del virus de la hepatitis B. Y, obviamente, a pesar de todos los factores de riesgo que tenemos para calcindoma, eh, que son las proteínas, los genotipos de para calcindoma de patocelular, pues, también, también tenemos factores de riesgo que pueden ser modificables, y, por lo tanto, eh, tenemos, eh, la posible, ¿verdad?, beneficio de las intervenciones terapéuticas, eh, tanto de estilos de vida, como fármacos para, eh, estas entidades. Y, para ir, eh, pues, eh, ya terminando con el virus de la de la hepatitis C, hay diferencias, pues, bien claras entre la infección por la hepatitis C y el virus de hepatitis B, y una es la infección crónica, ¿no? Digamos, la, se cronifica hasta ochenta por ciento de los casos, por lo tanto, el, el decir que el mecanismo, ¿verdad?, la mutagénesis por inserción, que es el mecanismo básicamente patogénico de la hepatitis B, pues, excluye completamente de la hepatitis C, ¿no? Este no se va a, no va a ver realmente una, eh, no tiene un ADN intermediario, es un virus ARN que no produce, no, no se, no se transcribe de forma inversa y se integra, no hay integración, pero, pero sí hay cronificación, hasta el ochenta por ciento de hecho más, versus un diez por ciento con el virus de la hepatitis B, y esto se produce porque se producen cuasi especies, eh, durante la, eh, replicación, eh, viral, y la cirrosis, la vamos a encontrar diez a veinte veces más, ¿verdad?, que en los pacientes con hepatitis B a los diez años, tal es el caso que, la, si, eh, sin equivocarnos, todos los pacientes, no es en su mayoría, que van a tener, eh, patocasinoma con hepatitis C, pues, van a estar cirróticos, cosa que podemos, puede variar en el caso de hepatitis B, ¿ok? Bueno, y entonces, eh, si analizamos los eventos genéticos y epigenéticos del virus de la hepatitis C, pues, tenemos aquí el open reading frame o marco de etiqueta abierta que podemos ver en todos los virus, las, las, el cinco terminal y el tres terminal no traducido, y todo, y los genes que van a traducir, eh, codificar las distintas proteínas, ¿no? Entonces, tenemos la del core, la envoltura 1 y 2, un gen transmembrana que es el, el, de la proteína transmembrana que es el P7, y las proteínas, eh, no estructurales que tienen, eh, eh, funciones específicas, más que todo sobre la, eh, replicación, eh, eh, del virus, ¿verdad? Entonces, eh, cada una de ellas, pues, va a tener, eh, un efecto, eh, sobre, eh, las vías de señalización, eh, eh, y sobre la, eh, apoptosis, ¿verdad? Que pueden incluir específicamente, pues, eh, el core y el N, el NS3, ¿verdad? Pues, y el NS5A tienen funciones específicas, eh, o de factores de virulencia específicos que nos pueden poner en riesgo para hepatotracismo, ¿no? Y esto es, por ejemplo, en el caso del NS3, ¿verdad? Pues, va a inhibir al factor regulador, ¿verdad? de, de interferón, lo que va a disminuir, obviamente, la cantidad de interferón, eh, eh, interferón gamma producido, y eso va a inhibir también la translocación de la beta-catenina, pero tenemos también una proteína quinaza, si se recuerdan, dependiente de doble hebra de ARN, que es la PKR, eh, y, eh, y la, y la, y la vía de señalización WNT, que tienen también una estrecha relación con la beta-catenina, ¿qué pasa? Que la beta-catenina cuando está fosforilada, eh, pues, eh, entra, o se transloca el núcleo, pero mientras no esté fosforilada, pues, entonces se puede quedar a nivel cintensito sol. Entonces, el punto es de que, eh, y también, eh, junto con el IRF3, pues, también, este también inhibe la translocación de la beta-catenina, pero cuando se transloca ya a nivel nuclear, pues, entonces, tiene todos los efectos sobre, eh, 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 proliferación celular y apoptosis. ¿Qué pasa también con, eh, genes que son supresores de tumores, ¿verdad? El, el, las proteínas, específicamente las no estructurales, van a tener un efecto sobre, eh, eh, el gen CDKN2A, que va a ser el codifica, pues, a estos otros dos, eh, 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 genes o inhibidores, ¿verdad? Ciclinas, que son supresores, eh, eh, como es el P16 y el P14, y estos están encargados, básicamente, eh, de poder, eh, estimular a los genes antitumor, ¿verdad? Pero, eh, lo que pasa es que hay una interacción con esta, eh, 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 con este gen, y por lo tanto, pues, eh, tanto por vía del retinoblastoma, eh, se va a bloquear también la protección, ¿verdad? Que ejerce el P53, y por lo tanto, eh, se va a parar todo el mecanismo de apoptosis, las células se pueden quedar en G1, y se va a estimular por medio de, eh, la vía de retinoblastoma, la proliferación celular, y esto básicamente, pues, es el efecto que tiene, eh, las proteínas, eh, eh, estructurales y no estructurales de hepatitis C. Eso es una, ya para casi terminando, es una maraña realmente de toda la respuesta inmune, eh, y las interacciones que tiene con el virus de hepatitis C. Idealmente, sabemos que tras la exposición del virus, pues, va a aumentar la cantidad de interferón, eh, y ha mal producido, y esto aumenta la maduración de las células dendríticas, y al madurar, por medio de la secreción, o de la quimio, eh, secreción de interleucina 12, ¿verdad? O, eh, pues, esto, eh, igual, ahora, y aumenta el interferón, y produce realmente que, pues, el TH1 vire hacia, hacia, hacia TH2, por lo tanto, pues, haya más respuesta de células B, mayor producción de anticuerpos, y también, por parte de TH1, pues, citotoxicidad, pero se va a ver modulada, porque hay un mayor paso hacia TH2, pero, esta citotoxicidad puede estar aumentada, y también aumentar la, la inflamación como tal, por el hecho de que, eh, eh, por medio, eh, que esta, este oxidativo, y el daño al DNA, por medio del virus, pues, va a aumentar, realmente, la producción de, eh, de factor transformador del crecimiento beta, e interleucina 10, que va a tener, pues, un efecto directo sobre la maduración de las células dendríticas, y, pues, va a bloquear todo el proceso que debería ser, eh, fisiológico, ¿verdad? Entonces, aquí están las diferentes vías, eh, que les expongo, es como, básicamente, un resumen, esto es bastante extenso, pero, eh, por ejemplo, la proteína no estructural 3, y 4A, pues, va a bloquear la vía de reseñalización de los receptores tipo TOL y de la RIG1, eh, y luego eso va a producir menos reconocimiento del patógeno. El NS5A, que es no estructural, ¿verdad? Y el core, pues, van a bloquear la vía de reseñalización del, del, del interferón, ¿verdad? Tal como lo, lo vemos, lo vemos acá, ¿verdad? Eh, y, eh, y va a ser vía, pues, la, ya no es kinasa, ¿ok? La, el de envoltura y el NS5A, pues, va a inhibir a la, a la, a la proteína kinasa dependiente de doble hebra de ARN, que está en estrecha relación con la beta caterina, que ya habíamos hablado, y, eh, y, pues, eh, hay una disminución, como ya hablamos, de la maduración de inter, de, por medio de interlosina 10 y factor de transformador de crecimiento beta de, eh, pues, las células, eh, dendríticas, ¿verdad? Y, ¿cómo pasa esto? Pues, aquí está, ¿no? Se une a un receptor, ¿verdad? Que es el GS1K de las células dendríticas y produce menor, menor o a la baja, una tendencia a la baja de la producción de interlosina 12, lo que evita, pues, esta diferenciación de TH1 y, eh, a TH2, ¿ok? Entonces, eh, pues, ¿cómo supieron todo esto? Pues, regresamos al pasado, ¿verdad? Al año 95, donde se vio que la proteína no estructural 13, pues, producía transformación de las células T3, T3, eh, de los, de los ratones, ¿verdad? Entonces, ese año se evidenció que tenía cierta influencia. Y la, el, el, la, el core, quien coopera específicamente con el RAS, ¿verdad? Sabemos que, pues, hay protoncogenes, está el H-RAS y el CEMIC, pero con el que colabora específicamente, como lo podemos ver en la imagen, y toda esta colonia, eh, desorganizada, y el estado, cada una de las colonias es un acercamiento de gran aumento, lo que no pasa con el CEMIC, solo con el, eh, con el, eh, el H-RAS. Y cómo se da, pues, el proceso, cómo se descubre, básicamente, el proceso de, de injuria mitocondrial y aumento de estrés oxidativo. Pues, bueno, también se puede medir por medio de flores, de fluorescencia, en las especies reactivas de oxígeno. Estas células que, eh, se utilizaron células humanas de patoma, o bien las famosas de cultivo celular, de cáncer cerebrical, que es la SELA, eh, y, eh, a estas, pues, se le ha hecho una transinfección, que es cuando infectan solo con una de las proteínas, que es el core, en este caso, y se mide, pues, eh, la, eh, el nivel de fluorescencia de las especies reactivas de oxígeno, y es obvio, en aquellos, aquellos que tienen la transinfección con el core, pues, aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno. También, asociado a estos, pues, se mida los productos de peroxidación lipídico, que es el A4-H-NE y el MDA, que es el malón de aldeído, en el cual, también, en aquellos pacientes que fueron, en aquellas células, perdón, que fueron transinfectadas con el core, pues, hay mayor producción de pedoxidación lipídica. Y, entonces, ¿qué va a producir todo esto? Pues, igual, en el mismo estudio lo podemos ver, como el citocromo C, por el daño que produce, básicamente, el core directo sobre la mitocondria, pues, sale, ¿verdad? Lo que no pasa en las células no transinfectadas con el core, ¿verdad? Aquí hay una salida, y lo podemos ver de forma gráfica, los niveles, pues, de citocromo en el citosol y el mitocondrial, en este caso. Aquí, pues, dice on-off porque aquí se utilizó tetrasifrinas para poder evitar, pues, para poder evitar que se, que no se produjera la transinfección con el core. Y, entonces, ellos establecen, pues, un modelo de cómo es que se produce todo este daño. Pues, sí, hay la hipótesis, la cual, pues, se confirmó, en el cual hay un, una estímulo directo del core sobre la mitocondria, que aumenta la permeabilidad de la mitocondria, y, pues, produce salida de citocromo C. ¿Qué pasa con esta salida de citocromo C? Pues, que también hay una, hay una inhibición de la beta-oxidación, y, por lo tanto, que es como se van a, a, todo el mecanismo, el ciclo de los ácidos grasos, se va a ver bloqueado, y, por lo tanto, aumenta la esteatosis, ¿verdad? Igual, el mismo estrés oxidativo, pues, va a crear, pues, daño en el DNA, y como les explicaba al principio, pues, la célula tiene, pues, varios mecanismos de antioxidantes, y uno de esos mecanismos, pues, va a ser la supresión de la apoptosis por medio del factor nuclear, nuevamente, que creo que es de lo más, tal vez, de lo más sonado en toda la clase, pues, es el factor nuclear, eh, eh, capa, eh, B, ¿verdad? Y, pues, conclusiones, que no sé que está un poco cargada, pero ya son las conclusiones. Eh, decir, básicamente, que el cáncer gástrico, está relacionado a infecciones, es producido en su mayoría por el icobacter pylori, eso no lo podemos negar, pero en su totalidad, se ve representado también por una amalgama de infecciones que puede incluir al virus de Epstein-Barr, al virus citomelovirus, al virus de incluso el hepatitis B, los cuales, pues, van a compartir la integración genómica en los cromosomas del huésped, inflamación a largo plazo, inhibición del sistema inmune como principales factores de virulencia. Sabemos que el icobacter pylori, pues, posee múltiples factores de virulencia, con los cuales, pues, aseguras su colonización e infección prolongada, y estos factores, pues, se encuentran implicados en una regulación al alza de las citoquinas proinflamatorias, con efectos sobre la elongación y la dispersión celular, no se nos tiene que olvidar el patrón de colibrí, la alteración en la adhesión de las células parietales, el escape inmune, la inhibición de la secreción ácida gástrica, el aumento de la angiogénesis, donde tiene que ver mucho el efecto de la interleucina 8 y el factor nuclear de cadena ligera capa, el daño mitocondrial y la transformación celular. Entonces, los factores de virulencia que deben estar añadidos también a polimorfismos genéticos del huésped, no actúan por sí solos, tienen que haber polimorfismo genético en el huésped, específicamente aquellos que generan hipocloridia, y a factores ambientales, para poder producir pues metaplasia intestinal, displasia y finalmente calcinoma gástrico. Ahora hablando en cuestión de hepatitis B, pues los mecanismos que relacionan, la relacionan con el hepatococinoma, pues van a estar sustentados sobre la base de la inflamación crónica igual, pero aquí va a haber más daño oxidativo del ADN, que induce pues de lesiones cromosómicas, tal, tras la integración de su ADN viral, la de la célula huésped, y al efecto de las proteínas como la superficie, el gen X, o la proteína X, y la proteína de empalme sobre las funciones celulares. Hay que reconocer el rol protector de la vacunación de los anticuerpos contra el antígeno de superficie, y pues que esto debe ser obligatorio en toda la población, y más en aquellos co-infectados con hepatitis C, o bien inmunosupresos con infección por hepatitis B aislada o oculta con únicamente anticuerpos del cobre positivos. Y los casos asociados a hepatitis C de hepatocarcinoma, pues se van a dar casi en su totalidad en el contexto de cirrosis, ya lo habíamos hablado, y ya que hay una falta de integración pues del ADN, de un ADN intermediario, obviamente el virus es ARN, y pues bueno, todas estas vías de desarrollo de hepatocarcinoma, pues van a ser indirectas, dadas por el escape inmune, bloqueo de genes supresores de tumor, como el P53, y potenciación de las vías de proliferación celular. Y básicamente pues el daño que causa a la mitocondria por aumento de citocromo C. Y saber pues básicamente como última conclusión, el efecto que tiene pues las infecciones en los países de tercer mundo, ¿no? Que básicamente hay mayor chance de cáncer asociado a infecciones en cuando tenemos menor índice de desarrollo humano, y que pues tiene que haber pues un compromiso para poder hacer nuestro, los objetivos de la OMS para 2030 sobre un screening pues al 90% de la población. bueno, entonces esto es todo, muchas gracias, yo creo que fue una clase de más bastante, es bastante compleja y extensa por el hecho de todo lo de lo genético, pero en lo que pueda pues resolverles algunas dudas, ahí estoy. Gracias Ronald, y seguro que van a haber varias dudas, nosotros queríamos presentar unas estadísticas de, para hacerlo, para ir como concretizando e informarse la idea, y pasar de lo micro a lo macro, así te damos tiempo de que tomes algo para mientras retomamos la discusión. Muy bien, perfecto. Adelante Mario. Bueno, entonces habíamos preparado esto por la discusión, y entonces, ¿cuál es la situación global actualmente de estas dos enfermedades, verdad? Vamos a ver que tanto el cáncer de estómago como el cáncer de hígado son enfermedades sumamente frecuentes, y estas son las estadísticas para el año pasado, verdad? Si vemos, cada año por ejemplo se diagnostican un millón de casos de cáncer de estómago, y aproximadamente casi un millón de casos de patocarcinoma, verdad? Y la otra cosa, la otra cosa interesante de ver, es de que de todos estos, de todos estos pacientes que cada año anualmente se está diagnosticando un millón, al final, solo prevalecen más o menos la mitad. Entonces, esta es una gráfica de cuál era la situación anterior, verdad? Ven que hay varios espacios también publicados en Globocan, en las que no se puede, en la que no se puede apreciar por la falta de datos, pero si vamos viendo más o menos de 1960, para la actualidad, vamos a ver que incluso, por ejemplo, en países, esta es una curva de mortalidad, entonces vamos viendo que en la mayoría, que en la mayoría de cánceres el comportamiento que esperaríamos sería de que la mortalidad va disminuyendo con el advenimiento de las terapias y las estrategias, como Rona previamente hablaba, por ejemplo, la vacunación en el cáncer, en el caso del cáncer del hígado y el tamizaje en la prevención en el cáncer de estómago, que es una enfermedad menos frecuente en Estados Unidos, pero si vemos, por ejemplo, el comportamiento del cáncer gástrico, vamos viendo en la línea rosada y en la línea verde, que estas, a pesar del tiempo, van en disminución, verdad? Que eso quiere decir que probablemente las estrategias de abordaje terapéutico, aunque es una enfermedad mortal, verdad? La mortalidad cada vez va siendo menor y el comportamiento es sumamente similar a Guatemala, verdad? Mientras que, por ejemplo, vemos que en países incluso del primer mundo, enfermedades como el cáncer del hígado, la mortalidad va en aumento, probablemente esto tenga que ver con lo mismo, con las mismas estrategias que tardías de la vacunación, verdad? Y es el efecto que estamos viendo de las personas que tuvieron enfermedad crónica durante mucho tiempo y la afectación al parenquimio hepático, por lo mismo que nos explicaba Ronald, de cómo la inflamación produce fenotipos neoplásicos en la enfermedad. Entonces, para la patocarcinoma, si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí vamos a ver tres mapas, verdad? Los cuales vemos la incidencia de los nuevos casos para el 2020, cómo prevalecen estos casos a lo largo del tiempo y cómo van falleciendo los pacientes, finalmente en la gráfica de mortalidad y vemos que aunque hay países, por ejemplo, que no son países que tienen una alta incidencia, países, por ejemplo, industrializados mantienen una alta prevalencia de la enfermedad, probablemente por las estrategias, las estrategias terapéuticas nuevas y las oportunidades y las oportunidades para estos pacientes y la detección temprana, mientras que, por ejemplo, países con alta prevalencia, como nuestros países o Asia, igual siguen teniendo una alta mortalidad secundaria estas enfermedades. Y esto va en mucha relación con la prevalencia de la infección, verdad? Si vemos, por ejemplo, los países que tienen una alta prevalencia, como los países asiáticos, pues obviamente esto influye también, o los que tienen actualmente no seroprevalencia, sino que individuos con documentada infección activa, vemos que todos los mapas que tienen las líneas horizontales, pues son los países que tienen que ver mucho con los lugares de mayor incidencia de la enfermedad. Generalmente datos guatemaltecos no hay muchos, pero si vemos, por ejemplo, en un paciente que ya tiene cáncer gástrico, generalmente que el helicobacter pylori esté positivo, para Guatemala es sumamente infrecuente, pero por ejemplo, vemos que países como Guatemala son países en los que, al igual que el hepatocarcinoma, el cáncer gástrico es una enfermedad que se mantiene altamente incidente, o sea, que son países con un, nuestros países tienen una alta carga de la enfermedad y al mismo tiempo se nos mueren, ¿verdad? Y otra cosa curiosa es que a pesar de, por ejemplo, de estrategias efectivas para el tratamiento de la hepatitis B, de las estrategias de vacunación, las proyecciones, pues son desalentadoras, ¿verdad? Tanto la prevalencia de cáncer, o sea, tanto la prevalencia de cáncer gástrico o con, y la incidencia de estas dos enfermedades, pues según los datos con los que contamos, lo que se prevé para el futuro es que sigan aumentando, ¿verdad? Y esto nos hace pensar que si bien es cierto estos virus son desencadenados, los virus y las bacterias en algún momento pueden ser desencadenantes y el componente genético es sumamente bajo, la teoría de de las enfermedades neoplásicas secundario a varios eventos y no a un solo golpe, ¿verdad? Nos hace pensar que probablemente, pues hay mucho más que investigar con esto, porque el pronóstico para que sean cada vez más frecuentes las enfermedades neoplásicas, pues es sumamente sombrío, ¿verdad? Y pues finalmente recordarles de que, por ejemplo, si yo tengo hepatitis C y desarrollo cirrosis de todo el, de de todo el porcentaje de los pacientes que finalmente se ven infectados, pues únicamente aproximadamente el 5% van a desarrollar finalmente la enfermedad neoplásica, ¿verdad? De la misma manera con el helicobacter pylori, pues aproximadamente un 1 a 2% de las personas que tienen enfermedad crónica con helicobacter pylori, de la misma manera también van a desarrollar cáncer, ¿verdad? Entonces, pues al igual que con todo esto, ¿verdad? Aunque son, aunque son componentes importantes las enfermedades infecciosas, pues finalmente es una enfermedad, una enfermedad genética, ¿verdad? Que hace complejo su tratamiento. Y pues solamente. Gracias, Mario. Bueno, a mí me gustaría comenzar a hacer unas reflexiones antes de entrar a a la discusión. Sobre todo cáncer gástrico es una de las prioridades aquí en Guatemala y el resto de Centroamérica. Tenemos cáncer gástrico con una frecuencia muy alta y mucho de eso se explica a que nuestro, a que el cáncer al final siempre viene siendo una enfermedad social, ¿verdad? Porque muchos de los patógenos como el helicobacter, el virus de hepatitis B, el virus de papiloma humano, se relacionan muchas veces a las pobres condiciones ambientales de nuestros países, de nuestras poblaciones. Y ahí es donde quisiera tocar el primer punto y quisiera que además de Ronald escuchar la opinión de, si tenemos colegas de gastro, es que cuando uno platica o lee estudios aquí en Guatemala, ve que niños de siete años están infectados ya con el helicobacter. ¿Verdad? Y vemos a los niñitos que se quejan y uno piensa, lo están estresando mucho en el colegio, ¿verdad? Porque ya le dio gastritis por tanta presión en el colegio y en realidad es el helicobacter el que está colonizando nuestro estómago desde esas edades y que luego se traduce en que tengamos pacientes con cáncer gástrico cada vez más jóvenes. Entonces, mi primera pregunta, Ronald, ¿vale la pena eliminar el helicobacter en los pacientes? Porque si no cambiamos las condiciones ambientales, si no hay acceso a agua potable, pues los pacientes se siguen reinfectando, que es lo que vemos. Ahí me gustaría escuchar tu opinión y está abierto el micrófono para que alguien más opine. Sí, la verdad que es una pregunta compleja porque la tasa de reflexión es altísima, ¿verdad? Y entonces lo que podemos hacer también es aumentar la resistencia del helicobacter pírola a la terapia estándar, pero al final de cuentas hay suficiente evidencia disponible para decir que tenemos que, pues, igual tratarla. Lo que pasa es que podemos decir, bueno, la tratamos si no tiene síntomas el paciente, si no tiene síntomas, pues no la, también es otra tendencia no tratarla, ¿verdad? Pero al final de cuentas puede pasar en un gran porcentaje, arriba del 50%, que sean asintomáticas y que de todas maneras, pues, produzca metaplasia o displasia. Entonces, en cuanto a mi opinión y en cuanto a la evidencia sostenible, pues, a pesar de las reinfecciones, pues, sí hay un beneficio en cuanto al tratamiento. O sea, debería realmente tratarse a todos los pacientes, ¿verdad? No sé si alguien quiere conmigo, pero yo sí, eso. ¿Y qué está? Fernando, ahí levantó la mano. Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la chala, Mario y Ronald. Bueno, desde el punto de vista de gastro, sin duda hay que tratarlo, pero más importante que tratarlo es tratarlo bien. Miramos mucho, mucho esquema de tratamiento basado en claritromicina todavía. Tengo que ser el pilar del tratamiento en Guatemala y eso totalmente está equivocado. Tenemos casos muy altos de resistencia a la claritromicina y es común que nos refieran pacientes con falla de tratamiento y lo trataron con claritromicina. Otra falla común es que tratan por 10 días. El esquema tiene que ser de 14 días. Entonces, y más importante que tratarlo es confirmar que lo erradicamos. Siguiendo los protocolos de laboratorio, ¿a qué me refiero? Le dimos en tratamiento, omitimos el IVP por dos semanas y luego pedimos un método de diagnóstico basado o antígeno en heces o prueba de aliento o endoscopía. Entonces, más importante que tratarlo y tratarlo bien es confirmar la erradicación, ya que eso sí es lo que más que estamos fallando. Y la vigilancia, dependiendo de la histología basal, si tiene atrofia y es atrofia difusa, si es metaplasia, si tiene que tener un seguimiento endoscópico ya previamente establecido. Si logramos cacharlo, pues desde antes, cuando solo tiene pues inflamación, podemos simplemente pues erradicarlo y no tener seguimiento. Esa es una de las discrepancias más de que realmente solo hay dos países que siguen un protocolo de tamizaje, Corea y Japón. Pero lo que pasa es que en nuestro tercer mundo no tenemos estudios que avalen eso, pero si los hiciéramos, sin duda, tuviéramos un beneficio importante en el tamizaje de cáncer. Pero definitivamente tratar helicóptero, sin duda, y tiene que ir de la mano con lo que mencionaba el doctor Castro, ¿verdad? De la higiene, en nuestra realidad es algo difícil, pero de otra manera de lo posible, pues reglas básicas de higiene. Si lo tratamos y seguimos comiendo choco de la esquina, pues nos vamos a reinfectar. Entonces, por la misma fecalización que estamos cundidos aquí en Guatemala, pero ver un helicóptero y no tratarlo, pues sí estaría mal y definitivamente hay que tratarlo. Pasa de que, mira, yo me curé y ahora me hice la prueba otra vez, y de no estar presente, pues ni modo, mientras sea una enfermedad social, va a seguir teniéndola presente, pero siempre tenemos que erradicarlo con un esquema adecuado. Dejemos la calitromicina por un lado y tenemos esquemas de cuatro drogas por catorce días. Sí, yo creo que ahí también, doctor, si me permite, sí, tienen que ser cuatro drogas. Y de hecho, debería haber un test de susceptibilidad, ¿verdad? Idealmente, si lo tuviéramos o si pudiéramos hacerle a todo el mundo, saber la susceptibilidad a macrólidos o bien a las drogas que vamos a utilizar, pero igual tienen que ser, pues, cuatro drogas. Y totalmente de acuerdo. Si bien es cierto, en enfermedades infecciosas la tendencia ahora es bajar los días de tratamiento para la mayoría de las infecciones, neumonías, infecciones intratumoniales, etcétera, realmente el helicóptero plioli es la excepción. Y tratarlo ¿cuántas veces? Todas las veces. Todas las veces. Es lo que toca. Supongamos, o sea, para, si hablamos de las recomendaciones, vamos a cultivar para ver sensibilidad cuando ya tenemos dos fallas terapéuticas. Idealmente, pues, como sería, pero obviamente para hacer esto, tengo que hacer una endoscopía. Si lo decíamos, pues, antígenoneses no lo podemos hacer. Pero posiblemente sí sería ideal era cultivarlo siempre para ver susceptibilidad. Pero fallas dos y terapéuticas, pues, sí, ya nos vamos a endoscopía para cultivo y ver susceptibilidad. Buenas noches. Perdón. Buenas noches. Una pregunta y digamos las metaplasias intestinales, ¿cómo tiene que ser el seguimiento, digamos, endoscopías cada cuánto tiempo? La metaplasia tiene que ser, bueno, depende si es con o sin displasia, si es y con o sin atrofia. Supongamos si es sin displasia, el seguimiento es cada tres años. Si tiene displasia de bajo grado, pues, el seguimiento puede ser anual. Si encontramos alguna lesión focal, pues, tomar nueva biopsia. Y si se confirma o si la displasia es de alto grado, pues, tratar de hacer una resección endoscópica en la mucosa. Pero entonces, para resumir, metaplasia, tres años. Si tiene displasia de bajo grado cada año. Si tiene displasia de alto grado y no logramos localizar una lesión focal, pues, se puede hacer inclusive un nuevo mapeo gástrico, ayudarnos con el uso de cromoendoscopía digital para hacer una toma de biopsia más dirigida. Y dependiendo de lo que nos salga, si confirmamos la displasia de alto grado, el seguimiento puede ser inclusive cada seis meses. Siempre de la mano con la erradicación del helicobacter píl. Del helicobacter píl. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más del público que quisiera dar su opinión? Muy buenas noches. Doctor, doctor Ronald, le quisiera hacer una pregunta. Sí, fíjese que me llamó como mucho la atención lo que ha mencionado usted del helicobacter píl. Y con proteína CAC-A que no estaba fosforilado. Entonces, porque usted, bueno, lo vi, lo leí, que esto interactúa con lo que es la ECA de herina. Entonces, y que el I, entonces mi pregunta sería que si usted considera que la interacción de esta proteína nofosforilada del helicobacter píl. que induce a la interrupción de las uniones estrechas de las células esté relacionado con lo que vemos en el cáncer gástrico difuso y la pérdida de cada herina. Bueno, realmente sí tiene mucha relación. en cuanto al tipo de cáncer, en cuanto al tipo de cáncer, te lo digo, no lo conozco, realmente es mi especialidad, se tiene que ver con el cáncer difuso, pero tiene tanto la fosforilada como la nofosforilada, tiene estrecha relación con ECA de herina y con el hermetismo que tiene que haber entre las células parietales, ¿verdad? Entonces, independientemente de que esté fosforilada o no, el daño básicamente va a ser el mismo, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que cuando está fosforilada, pues el avance es un poco más rápido, las vías de señalización, hay más vías de señalización de proliferación celular y es tras oxidativo, pero al final de cuentas, pues el daño va a ser el mismo y recordar que, pues si tiene VAC-A, pues eso es un factor protector. Pero básicamente eso. Gracias. Tal vez ahí, para hacer una interrupción, hay que recordar que el cáncer difuso que está relacionado con la mutación del CDH1, que es el gen que codifica la ECA de herina, independiente si tiene o no elicobacter pylori, en un 80% va a presentar cáncer gástrico por la alta penetrancia. Me imagino que el hecho de tener infección por Hpylori solo potencia este riesgo, pero independiente si tiene o no Hpylori, la mayoría de los difusos está asociado a esta mutación. Gracias, Luis. Luis Jiménez, si me levantaba la mano. Buenas noches, gracias por la palabra, doctor. Muy bonito en su clase, doctor Galdámez. Fíjese que yo tenía una duda respecto a lo que usted comentaba, de cómo los anticuerpos contra el core se han asociado al desarrollo de patocarcinoma, independientemente de superficie, ¿verdad? Entonces, me surgía a mí la duda, porque si lo comparamos con los otros dos gérmenes que vimos en esta charla, pues, tanto el helicobacter pylori, pues, lo tratamos desde el momento que se identifica, y también, pues, como usted mencionaba, la hepatitis C, también independientemente del grado de fibrosis que pueda tener el hígado, pues, también ya contamos medicamento para erradicarlo. Entonces, usted considera que los pacientes que pudieron haber tenido esta exposición a la hepatitis B, pero, pues, está inactivo, ¿se podrían beneficiar de recibir tratamiento por este riesgo que sí se ve aumentado en ellos, de que puedan desarrollar el patocarcinoma? Porque entiendo que estos pacientes, pues, quedan únicamente en vigilancia, y no se les da un tratamiento. Entonces, ¿usted consideraría que sí pudiera ser viable como que tratar a estos pacientes, o hay alguna razón por la que sí, definitivamente, pues, no hay que tratarlos, ¿verdad? Esa es mi duda, gracias. Bueno, la verdad es que no hay ningún beneficio en tratarlos, ¿verdad? O sea, darles inhibidores de análogo nucleócido o nucleótido a estos pacientes, no hay evidencia que nos diga que vamos a prevenir el patocarcinoma o inflamación crónica. Lo que pasa es que no hay carga viral detectable, ¿verdad? La única forma que tendríamos es poder medir niveles, por ejemplo, de ADN circular covalente cerrado, mediante biopsia, y técnicas moleculares, que al final de cuentas tampoco está estudiado, si aunque tenga evidencia del CCDNA, tenga que ser tratado el paciente. O sea, mientras no tengas carga viral detectable y los criterios de inflamación clínicos, ¿verdad? No hay evidencia para decir que tengas que tratar. El paciente no se beneficia. Lo que sí es que lo que nos da la expresión del core va a ser realmente, puede ser que la hepatitis B ya esté resuelta, ¿verdad? Está cero convertida y está resuelta, pero tenemos cierta duda si todavía existe esa inmunosenesencia de células T, por ejemplo, inactivas y que luego se puedan reactivar y que tengamos también replicación activa del virus. Entonces, en el caso de los pacientes que son inmunos, lo que tenemos que hacer ahí es agregarle a ese paciente el factor protector que tiene la vacuna. Por lo tanto, el paciente que tenga un core aislado, pero que no tenga anticuerpos de superficie positivos por arriba de 10 unidades, por lo menos, debería ser vacunado. Dicen las reglas, usualmente las guías que debe ser para pacientes que son inmunosupresos, ¿verdad? O dar terapia, dar terapia con análogo nucleócido para pacientes que van a quimioterapia. Pero yo te diría que siento que cada vez pues la evidencia es más sólida en que esos pacientes que no tengan anticuerpos de superficie pueden ser vacunados. Eso es lo que tienes que agregar, es darle ese factor protector del anticuerpo contra el antígeno de superficie. Pero no hay evidencia de que tratarlo sea de beneficio. No sé si respondí la pregunta. Tal vez con eso, aprovechando esa pregunta, bueno, como todos sabemos que, por ejemplo, los pacientes que están infectados, al final, por ejemplo, independientemente de cuál sea la causa, el estudio que vamos a usar de tamizaje para patocarcinoma, es el ultrasonido, ¿verdad? Que vamos a realizar todos cada seis meses. Verán los pacientes que ya tienen cirrosis. Pero se desarrolla. Pero mi duda era, por ejemplo, en un paciente que ya resolvió la infección, ¿hay alguna indicación para hacerle seriados, por ejemplo, que no hayan desarrollado cirrosis previamente? No sé si les fue hablando por gastro, si para infecto hay alguna recomendación de darles el seguimiento. De infecto, nada. Y seguro de cuál no sé si gastro, pero las guías tampoco dicen nada de hacer en pacientes no cirróticos. Las únicas indicaciones de seguir el tamizaje de patocarcinoma en virus C o en virus C es si tienen fibrosis significativa, que es F3 o F4. F3 que todavía no es cirrosis, si tiene F3, si tenemos que seguirlo. F0, F1 o F2, la aguantamos ahí. En virus B, el simple hecho de tener hepatocarcinoma presente, perdón, de tener el virus presente, ya es un hígado de riesgo. Entonces también a ese tenemos que darle seguimiento independientemente de que tenga fibrosis o no. Igual que a seis meses es el ultrasonido. Sí, cada seis meses. Entonces en virus B, por el simple hecho de tener virus, hay que darle el tamizaje. Y en virus C, luego erradicar si tiene fibrosis significativa, o sea, F3 o F4. Sí, ajá, pero es el hepatitis B crónica, ¿verdad? Yo creo que no sé si la pregunta de Mario iba, en el sentido de estar desde la exposición, el core, ¿verdad? Pues no eso, o sea, eso, ¿verdad? Que los que no, no específicamente por el core, sino que el tamizaje, o sea, el tamizaje para hepatocarcinoma es eso, pero si, por ejemplo, para vigilar que los pacientes no hicieran alguna hepatopatía a largo plazo, los pacientes que habían tenido hepatitis B y C, había alguna indicación de seguirlos, ¿verdad? No por lo mejor. Doctora Ovalle, tenía una pregunta. No sé si todavía anda por acá. Sí, doctor, buenas noches. Este, solo era para aclararle un poquito acerca de lo, lo que la doctora preguntó de la heca de erina y el helicópter pylori. Lo único que hace el helicópter pylori en, en el epitelio es, al romper los enlaces, este, ayuda, ¿verdad? A la, a la, a la penetrancia del, del, de la bacteria y entonces va a perpetuar el daño al celular. No es que tenga que ver con que se dé más infecciones de, o con la ruptura y la presencia del, del carcinoma difuso, que, que ahora es el, el no cohesivo, ¿verdad? No, solo, solo es la ruptura de las uniones celulares y eso va a ayudar a que haya más, la, todo lo, todo la, el proceso que el doctor nos explicó. Únicamente para, para aclararle allí, ahí a ese punto que tenía duda. Gracias. Gracias, doctora. doctora. Gracias, muy valiosa su participación. A mí lo que, solo como para ir fijando algunos puntos que yo creo que son interesantes e importantes para, para los que van iniciando. A nosotros, los oncólogos somos muy paternalistas, ¿verdad? Y comenzamos a, a decirle al paciente, ¿por qué se dejó tanto tiempo? Mire, vino hasta que vomitó sangre, que ya no puede tragar. Y, realmente, la respuesta que recibimos de los pacientes, es que ellos ya habían consultado un año antes, seis años antes, en el caso del cáncer gástrico, me estoy, 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 y lo que muchos, médicos hacemos, es que, le empezamos a dar, lanzoprazoles, omeprazoles, rabeprazoles, todos los soles, y el paciente siempre se sigue quejando del dolor, y es hasta que vomita sangre, o hasta que a alguno se le, prende el foco y dice, hagamos una endoscopía, eh, Fernando, a mí me gustaría preguntarte, eh, ¿cuándo es el mejor momento para enviar a hacer la primera endoscopía? o, porque el secreto es que no se te pase el cáncer, ¿verdad? Ese, ese es el, el secreto. Ah, ¿qué tendrías algún, alguna recomendación para, para todos los que te escuchamos, y principalmente para los que inician medicina? Sí, doctor, hablando de dispepsia, ¿verdad? Que es el dolor en abdomen superior, dependiendo, ¿verdad? Si tienes signos de alarma o no, si no tienes signos de alarma, pues nos vamos como a buscar helicobacter, a pedir ultrasonido, puede ser enfermedad biliar, si tienes signos de alarma, o sea, tiene, eh, ha tenido hematemesis, ha tenido pérdida de peso, antecedente familiar de cáncer gástrico, o ya le dimos IDP y falló, ahí el paciente es candidato a hacer endoscopía. Si nos hablamos específicamente, si hablamos de cáncer, hablando de tamizaje, como les mencionaba, los únicos dos países que lo hacen es Corea y Japón, comienzan el tamizaje a los 40 y 50 años, eh, 40 Corea y 50 Japón, y ahí sí, es parejo, pero como les digo, aquí todavía no tenemos un tamizaje establecido, entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Tiene dispepsia, con signos de alarma, endoscopía de una vez, dispepsia sin alarma, IDP por 6 a 8 semanas, no me resuelve los síntomas, va endoscopía. Ok, eso es importante. Veo aquí que está el doctor Ricardo Salvado, doctor. Hola doctor, buenas noches. Aquí solo para dar nuestro punto de vista, desde patología, pues todo esto que han hablado ustedes, tiene su contraparte patológica, y pues cuando nosotros recibimos las biopsias gástricas, que tenemos dos sistemas para evaluar estas, dependiendo de cuál haya sido el muestreo del gastroenterólogo, ¿verdad? Lo normal sería recibir cinco biopsias, dos de cuerpo, una del incisor angular y dos del antro, y con esto pues ya se va a realizar el sistema Sidney. Si en el caso de que no hubiera este mapeo gástrico, pues se utilizaría el sistema Olga. Este sistema Olga, como todos ustedes han mencionado sobre la injuria que hay a la capa del estómago, ¿verdad? Pues esta va a decirnos que gastritis es, si va a tener actividad o no va a tener actividad, si va a tener atrofia o no, también la metaplasia que se puede vivir en completa o incompleta, de acuerdo también a las producciones de salomocinas. Además de este sistema Olga, unos holandeses en estos últimos años incluyeron el riesgo de cáncer para según el tipo de gastritis que va a tener, y la catalogada supongamos de 0 a 2 como una baja posibilidad de progresión de cáncer, pero ya con una atrofia entre 3 y 4, que ya sería moderado o severo, de acuerdo a la biopsia gástrica que se va a obtener, ya aumenta el riesgo de progresión a cáncer. El problema de todo esto es que se necesita en el mapeo gástrico, ¿verdad? Decir que es el actualizado, el que se debería de utilizar. Si no, pues solo estamos realizando un sistema empírico, por así decirlo, mencionando todos los hallazgos histológicos que se tienen en ese momento de la biopsia. Incluso se pueden realizar estudios de inmunohistoquímica para determinar qué tipo de metaplasia intestinal va a tener, si va a ser 1, 2 o 3, que en este caso la 3 sería la peor pronóstico. Y también la gastritis atrófica crónica, que es la que está más relacionada al cáncer gástrico, se requiere de este muestreo exhaustivo del mapeo gástrico. Pero sin eso sería muy difícil para nosotros como patólogos decir si es una pangastritis o no es una pangastritis, ¿verdad? También antes estaba escuchando que mencionaron que se dividía en difuso, ¿verdad? Esa creo que era la clasificación de PK-Laurin, que antes se utilizaba, que dividía los adenocarcinomas en tipo intestinal y de tipo difuso. Ahora pues la OMS lo hace de una forma diferente. Y el difuso, como dijo la doctora Ovalle, pues es el pobremente cohesivo que puede o no tener células en la nieve de sello. ¿Verdad? Entonces eso más o menos sería nuestra contraparte en la patología. Gracias, doctora. Eso es importante porque en ONCO, para hacer los exámenes de inmunohistoquímica y para ver pruebas para medicamentos blanco o diana, el mínimo que se necesita de muestras de tumor son 200 células, ¿verdad? Y para eso, más o menos el gasto debería sacar, por lo que yo he escuchado con otros colegas, casi 20 biopsias para obtener las 20 células. Digamos, cuando nosotros mandamos a los estados a efectuar estudios de PL1 o BRCA y primero las mandamos con el patólogo de aquí para ver si tiene 200 células, porque hay muchos que son como muy tímidos y no logran sacar el suficiente material y toca repetir el examen. Yo les quería platicar también que en nuestro medio, no solo nuestro sistema inmune tiene que luchar contra el helicobacter, ¿verdad? Sino que tiene que luchar contra el virus de hepatitis B, contra el virus del papiloma, contra las aflatoxinas. Nuestro prededor es muy infeccioso y como es la vía común de terminar en estados de inflamación crónica relacionados con proteínas C reactiva alta, fibrinógeno, niveles altos de interloquina 1, interloquina 6, nosotros ya estábamos como familiarizados desde antes de que son esos estados de inflamación crónica las que producen ese desequilibrio en el sistema inmune y produce que las células escapen de las señales negativas para su proliferación. Pero curiosamente cuando uno lee COVID son los mismos marcadores, cuando lees inflamación, enfermedad isquémica cardíaca son los mismos marcadores, van como por la vía común. Yo creo que tenemos tiempo como para tres intervenciones más. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Doctor Real Dames, muchas gracias por su clase muy bonita. Yo tenía una duda y va más enfocada a la relación del Icoacter pylori con sus manifestaciones extra gastrointestinales y cómo esta puede estar asociada como manifestación extra gastrointestinal por la hipergastrointestinal que va a haber en pacientes con H pylori y cuál es la incidencia que puede haber con este tipo de pacientes. Lo pregunto porque mi tema de tesis es sobre manifestaciones extra gastrointestinales sobre H pylori y pues hay un par de estudios sobre esto, pero pues no he encontrado más que un estudio de casos y controles con una significancia estadística de que pues sí se asocia la presencia del Icoacter pylori de manera crónica con el desarrollo de adenoma de colon. En modo de pregunta para ver si ustedes me pueden dar un poco más de información de esto porque no he encontrado nada más. Sí, la verdad es que rebajo, rebajo esto estudiado, obviamente por la respuesta inflamatoria que puede causar y todas las alteraciones que ya mencionamos en todas las clases, no vamos a repetir, sí que podría haber en algún momento pues alguna manifestación, digamos, a distancia, pero de repente se me ocurre a mí, no sé si tal vez me corregirá Luis Fernando, pero tal vez poliposis, por ejemplo, y en este caso como tú dices adenoma, pero básicamente no hay, de eso no hay mayor información y de hecho creo que tu información está súper buena porque creo que generaría nuevo conocimiento y derecho para publicarla porque a eso hay muy, muy poco. Se ha relacionado con trombocitopenia y con anemia por deficiencia de hierro. Además, anemia por deficiencia de hierro es una nueva indicación ya de, o sea, obviamente si no encontramos otra causa, una nueva indicación de tratar helicobacter y con trombocitopenia. Por eso te digo, hablando de las extra gastrointestinales, porque esa fue la pregunta, igual mencionaste Colón, pero esas son como que las dos más estudiadas y además se ha visto que si tienen estas dos manifestaciones a la hora de tratar el helicobacter y erradicarlo, pues resuelven. Sí, desde el punto de vista oncológico se ha estudiado en varias y es en el estómago. Y acuérdense que el estómago son dos enfermedades distintas si es relacionado al helicobacter y si no es relacionado al helicobacter, el cáncer gástrico. Tiene características clínicas y pronósticos diferentes. Con respecto a cáncer de hígado, yo les diría que a veces somos un poco que se nos pasa la vigilancia en los pacientes. Nosotros hemos tenido la experiencia que hay en la unidad de onco. Los pacientes tardan casi nueve meses en llegar con el oncólogo desde el momento en que se les hizo el diagnóstico de una masa hepática. ¿Verdad? Y eso en hepatocarcinoma en mucho tiempo. El 80% de los hepatocarcinomas que vemos nosotros son irresecables. Y en realidad, si vemos que no tenemos un programa de trasplante hepático todavía desafortunadamente, pues dejamos que los pacientes progresen de la opción curativa que es la cirugía. ¿Verdad? Entonces, en esos pacientes lo más importante es el seguimiento, como se mencionó. Y eso pues lo quería repetir para los colegas que nos acompañan cada seis meses. No sé si nos quedó algo o alguien quisiera hacer algún comentario más. Hola, Hugo, buenas noches. Soy Gustavo. Muchas gracias a todos. Y pues yo muy agradecido de poder compartir con ustedes este nivel de discusión. Yo quisiera un comentario en relación un poquito más básico. Recuerdo unas palabras del profesor Schneider aquí en Guatemala. Bueno, nos decía, Bueno, el helicobacter pylori es una enfermedad de transmisión oral fecal o fecal oral. Y de esa cuenta, las grandes dinastías en Europa, por ejemplo, podríamos estimar que tienen una tasa de infección de 2, 3%. Pero en nuestro medio tenemos tasas de infección de 70, 80%. Entonces, si back to the basis, ¿qué hacer nosotros para que realmente podamos tener, Luis Fernando que ha participado tanto en la reunión, ¿qué hacer para poder tamizar a toda esta gente y evitar que lleguen a un estado en el cual pues se implique todo el conocimiento que ustedes nos han estado compartiendo esta noche? Ya para un paciente que va a estar muy tardíamente y que, si bien es cierto, tiene estrategias de mitigación, de curación probablemente, pero ya va a ser muy tarde. Entonces, el comentario diría, ¿qué hacer en prevención para que esta gente no llegue hasta ese nivel? Como bien decía Luis Fernando, tenemos el problema de que lo tratamos, pero lo tratamos mal y no vemos si erradicamos. Y ahí, pues ya como que la cosa se empieza a complicar. No hacemos prevención y tratamos mal. Pero muchas gracias de nuevo a todos por haberme permitido participar. Si sos el jefe, Gustavo, ¿cómo no te lo vamos a dejar? Yo, pues, soy más de la opinión que lo que debemos de intentar es llevar el saneamiento ambiental a todo el país. Creo que el tener agua potable, tener letrinización y tener luz eléctrica son tres medidas que aún el 40% de la población de Guatemala no posee. Yo miría más por ese lado del saneamiento, pero para mí eso se nos escapa de nuestras manos, ¿verdad? Ya son, debiesen ser políticas institucionales o gubernamentales para llevar mayor salubridad a nuestros paisanos. Y para mientras eso sucede, pues, continuar con lo que tenemos, nuestras trincheras, con la erradicación, como bien lo mencionaban los compañeros. No sé si Ronald o Luis Fernando tendrían otra opinión. Sí, doctor, la verdad es que, respondiendo al doctor Oliva, el tamizaje debería ser un tamizaje general, ¿verdad? Global, pero eso es bien complejo. Yo creo que tomando, por ejemplo, hepatitis C, ¿verdad? Específicamente. Ya hay regiones a nivel mundial, Estados Unidos es una de ellas, algunas partes, Barcelona, por ejemplo, es otra, de microeliminación, estamos hablando de erradicación, porque no es a nivel mundial, pero microeliminación de hepatitis C. Entonces, es algo, sería un sueño que lo podríamos ver con el licobacter pylori, ¿verdad? Específicamente en nuestra población, pero lo que podemos hacer, pues, la idea es tamizar, pero, y no llegar a que, digamos, no llegar a una fase avanzada, pues, de metaplasia o displasia, pero el punto es todo este recurso humano y estratégico para poder tamizar. Yo creo que, al final de cuentas, lo que resta es, una de las cosas, es tratar a todos los que podamos tamizar y, segundo, pues, el plan educacional, tal como decía el doctor Castro, de tener, por lo menos, la mayor cantidad de prevención posible y promoción en salud. Es lo que tenemos que nos resta en nuestro país, ¿verdad? Pues, realmente, tamizaje, como les digo, los únicos países que lo hacen son dos, comienzan en los 40 y 50 años. Ojalá en Guatemala se implementara, pero creo que no nos daríamos abasto todos los gastros. Pero, si alguna recomendación con estadística, hablando de países similares, a nosotros no hay. Pero, lo que hacemos ahorita, realmente, lo que, ya no lo refieren con síntomas, ¿verdad? Pero, no hay ahorita una indicación con peso estadístico en países del tercer mundo que yo le pueda decir, hay que tamizar a todos desde los 15 años, supongamos. El gastropedia del Roosevelt, el doctor Romero nos ha comentado que ha tenido casos de niños con 4 o 5 años con helicobacter. Entonces, una evidencia científica, todavía, cuando comenzara a buscar helicobacter, todavía no haya una respuesta que yo le pueda dar así, concreta. ¡Sabor a mí! ¡Sabor a mí! Gracias por acompañarnos. Nosotros los vamos a seguir invitando cuando se hagan este tipo de ponencias que son temas muy específicos y que, desde un punto de vista multidisciplinario, cuando interactuamos con otros, pues, ya comprendemos el punto de vista de todos los demás y es cuando mejor le va al paciente. Así que, gracias, cuídense del COVID y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz noche y gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.